Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esa ramita. Estaré utilizando esta cinta. Es una cinta de navidad. Aquí corté cinco pedazos de tamaño cinco centímetros. Ahora lo que voy a hacer es formar un pétalo. Voy a agarrar unos de los cuadritos. Lo voy a doblar en dos y ahora voy a cortar así de esta manera. Yo quería que mi pétalo quedara redondo, por eso lo corté así de esta manera. Solamente en la parte de abajo le hice esa curvita. Ahora voy a coger esta encendedora y voy a quemar todo alrededor. Esto es para que la cinta no se deshilache y también me gusta que le da una formita muy bonita. Eso lo voy a hacer con todos los cuadritos. Aquí ya tengo mis cinco pétalos. Ese es el primer paso. Ahora lo que voy a hacer es coger este alambre en calibre 26. Estaré utilizando dos perlas número 8 y voy a hacer una ramita con dos perlitas. Voy a hacerlo en forma de una V. Voy a introducir mis perlas y ahora el alambre en la parte izquierda no lo tienen que dejar muy largo. Ahora lo que voy a hacer es que con la primera perla voy a doblar el alambre así de esta manera y luego voy a coger la segunda perla y voy a doblar el alambre también. De estas ramitas vamos a necesitar cinco para los cinco pétalos. Voy a hacer una segunda ramita a la cual le voy a poner esos diamantitos pequeño y unas perlitas número 6. Estaré utilizando el alambre en calibre 26 y lo que voy a hacer es introducir dos perlas primero y luego voy a poner tres diamantes. Si ustedes no tienen esos diamantes pueden utilizar perlas o cualquier otra piedrita que tengan. Ahora lo que voy a hacer es dejar en la parte izquierda un poquito de alambre no muy largo. Voy a coger los tres diamantes y lo voy a doblar juntos así de esta manera. Ahora con las dos perlas le voy a poner una perla de cada lado. Es como poniéndole unas manitas como siempre le digo. Le voy a dar vuelta al alambre una sola vez y luego voy a ponerle la otra manita con la perla. Ahora solo voy a doblar el alambre y luego lo voy a cortar. Tienen que hacer cuatro de esas ramitas. Ahora para formar la rama voy a utilizar este palito y una cinta floral. Voy a coger unos de los pétalos, le voy a poner las perlitas doble y en la parte de abajo esto lo voy a agarrar. Yo les recomiendo que esta parte agarren un hilito y lo amarren. Así se le hace más fácil pegárselo al palito. Yo no lo hice por estar de vaga. Con la cinta floral lo que voy a hacer es ir apretando mi pétalo así de esta manera. Miren qué bonito va quedando. Ahora le voy a pegar una ramita de diamantes y perlas en este lado. Voy a doblar un poquito el alambre para que se me haga más fácil. Y así le tiene que ir quedando. Ahora del otro lado voy a coger un pétalo y las perlas doble y voy a hacer el mismo proceso. Lo voy a agarrar en la parte de abajo y esto se lo voy a pegar de ese lado. Voy a apretar bien con la cinta floral. Voy a continuar agregándole los pétalos y las ramitas. Esta manualidad es súper fácil de hacer y queda muy bonita. Con esos pétalos también pueden hacer una flor. Esta cinta está muy bonita. Me encanta esa combinación de dorado con cremita. Miren qué bonita va quedando. Yo aquí voy a seguir agregándole los pétalos y las ramitas hasta completar. Aquí ya me di por vencida y decidí amarrar el pétalo con la perla. Que eso era lo que yo tenía que haber hecho desde el principio y se me hubiera hecho más fácil agregarle los pétalos. Lo bueno es que ustedes pueden aprender de mis errores. Miren qué bonita quedó la ramita. Estoy encantada con esta ramita. Esta la estuve haciendo primero. Se ve diferente porque los pétalos son más grandes. Yo corté la cinta más ancha y por eso los pétalos me quedaron así. Pero las dos ramitas están hermosas. Yo no sé cuál me gusta más. Bueno mi gente hermosa, muchísimas gracias por todo su apoyo. Si tienen alguna pregunta de esta o otras de mis manualidades, dejen sus comentarios.